Bueno, los cuatro momentos importantes de la formación, es un poco teórico, pero yo creo que es muy importante conocerlo. Importante el talento, si no hay talento no hay camino. La competición, la competición es muy importante competir, no ganar, competir. La formación, lo que hacéis vosotros con los chicos, mejorar, formación personalizada, personalizar el entrenamiento, implicar al jugador en su mejora, si no estáis liquidados. Hacer que los niños mejoren ellos también, que trabajen, que jueguen. Nosotros, yo he dejado a los dos chicos, ahí en Galicia se juega mucho a futbolsada. Entonces los pequeños todos juegan a futbolsada, los entrenadores me odian. Pero bueno, mejor que jueguen en el patio, que jueguen en verano, que jueguen. Porque ¿sabes lo que pasa? Que los grandes jugadores de la historia son los que juegan dos días. Y no tenían, y tenían menos entrenadores. No podemos pretender que un niño que viene tres días con nosotros les ha jugado por eso. Imposible. Cada jugador es un mundo. Cada jugador es un mundo. No pretendáis que los jugadores hagan lo que vosotros queráis. No, no. Nosotros tenéis que ayudar a los jugadores a que solucionen mejor las situaciones. Y uno la solucionaría de una manera, y otro de otra. Y planteo una estructura de eso, de tres o cuatro semanas, donde hicimos sobre lo mismo. Porque si queréis cambiar comportamientos, requiere, como en el colegio, ¿eh? Porque los jugadores de matemáticas lo hacíais. Venga, un día hacemos las sumas. Otro día hacemos las restas. Otro día hacemos las divisiones. No, no, no. Era, ¿no? Bloque concentrado de sumas. Bloque concentrado de... Vale, entonces, con los juveniles, que hacerlo así, no es un bloque concentrado, es un lunes, martes, martes, miembros de juegos de viernes, pero sería un bloque donde lunes, lunes, trabaja aspectos de transiciones, ¿no? De aspectos de uno para uno. Y los martes, los miembros de jueves, aspectos de juego y posición, y los viernes de finalización. Vale. Y planteo una estructura semanal. Cuando pasan tres o cuatro semanas, pues sigo creciendo, o planteo nuevos escenarios con nuevos conceptos. O no, o sigo lo mismo. Pero si vosotros capaces de, una temporada, incorporar dos, tres, cuatro, cinco conceptos en un jugador, no me decimos. Pero, en definitiva, lo que has optado es, esto lo llamo, empezar por aquí. A un jugador con balón. Sencillo, ¿no? Si no la sabes dar, si no la sabes conducir, cómo más se le va a enseñar otras cosas, ¿no? Bueno, empezamos por aquí. Evidentemente, con todas las características del fútbol, que has ido repressionando desde que he empezado. ¿Vale? Contreras abiertas, en entornos en los cuales tengo que hacer una regulación externa, etc. Después, ¿qué se os ocurre? ¿Qué podemos hacer? Una vez que ya has tenido esa primera etapa del jugador con el balón, ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? El jugador con el compañero. Vale. Meteríamos fuego en presencia del adversario y del compañero. Le diríamos dos factores claves. ¿Vale? Un punto de vista funcional. Dotará nuestro ejercicio de una transferencia estructural y una funcional. Desde el punto de vista funcional, lo habéis dicho antes de vosotros. ¿Hay algo que no pase por percibir y decidir en el juego? ¿Hay algo que no pase por ahí? ¿Habéis dicho un rechazo, un rebote? Bueno, sí, pero... Penalti, pues tendrá menos. O sea que desde el punto de vista funcional, ya lo tenemos claro. Desde el punto de vista estructural, tendremos que tener una serie de elementos, de nuestros ejercicios, que nos asegure que nuestra tarea tiene transferencia o no tiene transferencia. O tiene mucha o tiene poca transferencia. ¿Vale? ¿Cómo podríamos plantear diferentes objetivos? Bueno, pues podemos plantearlos de varias formas. Una, diseñando o pensando habilidades tácticas. Es decir, pues vamos a trabajar sobre el rol del juego de no sé qué. De ataque, de atacante, no sé qué trata de los cuatro roles. Podemos también darles intenciones de juego a cada rol. Es decir, vamos a trabajar sobre este rol, vamos a trabajar la conservación del balón. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a defender la portería? Le estoy dando intenciones del juego. Es un poco lo que decías tú antes, con lo que está en el centro del juego con lo que está fuera del juego. Y también podemos trabajar planteando medios tácticos técnicos. Pues es que quiero trabajar los desmarques. Pues ya sé que trabajo sobre los desmarques, trabajo evidentemente sobre este rol de mí. ¿Me explico? Sí. Y dentro de esto, ¿cómo lo podemos fusionar? Pues lo podemos fusionar con las habilidades cognitivas de la prestación y decisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!